Vamos a darle un balón para ver si es verdad que Oliverato, para ver si es una espinolita. La penitencia, este hermano no hizo nada. ¡Uah! Ey, no hizo nada. Vamos a darle un balón aquí que es una espinola y que Oliverato, para ver si se gana algo. Tiene tres años, ya listo. Oliverato y los medios, bueno. ¿Cuántos años tiene la niña? Dos años. ¿Cuántos años tiene la niña? Voy a poner un balón aquí que es un balón. Ahí para los dos, los dos juegas con eso. Listo. Bueno, un aplauso para el compañero aquí, Oliver. Oliver.